Vamos a hablar hoy de la ginecoestética. Cuando hablo de este tema, todas las mujeres nos ponemos así diciendo ¿pero qué me estás contando? ¿qué es esto? Ya llevamos años utilizando el ácido hialurónico, un ácido hialurónico muy especial, para reconstruir gente que tenía atrofia en los labios mayores. Y entonces, eso ya os digo, yo creo que hace más de 10-15 años que lo hacemos con un ácido hialurónico específico sin ningún problema. Pero desde hace unos años estamos tratando, y ahora mismo lo podemos ofrecer con garantías, unos tratamientos para un rejuvenecimiento vaginal, vulvovaginal. ¿Y esto qué es? No pensé ya solamente en la estética, porque hay gente que dice ¿yo cómo me voy a pinchar ahí un ácido hialurónico? No, no estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que las que estamos en menopausia, las que han tenido un tratamiento oncológico con quimioterapia, que te produce una sequedad tremenda en la zona de vagina, lo mismo que afecta a la piel, que yo os he contado otras veces. Personas jóvenes con tratamientos, tanto de corticoides, como el famoso Rocután, que produce una sequedad, todo eso se va a observar en la vagina. Lo hemos padecido mucho tiempo pensando que era lo normal y era lo que había. Pues no, ahora tenemos tratamientos que podemos mejorar y devolver a rejuvenecer eso, que es devolver un poco lo que hemos perdido, ganar en calidad de vida. Son tratamientos fáciles, no son dolorosos, no penséis ahí, pero ¿qué me va a hacer ahí? Se aguantan muy bien, tienen una duración entre un año y bueno, las ventajas son tan grandes, la mejora de la calidad de vida en esa zona, que estás con picor, con tirantez, con molestias, personas que tienen problemas, ya os digo, después de tratamientos, después de una episiotomía a veces, mal hecha o que ha habido algún problema, tienen problemas en las relaciones sexuales, no están cómodas, se encuentran mal, todo esto no es tontería, esto nos afecta en nuestra vida diaria. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer? Ah, se me olvidaba la incontinencia urinaria, que ya veis que utilizábamos votos, que la seguimos utilizando, pero ahora no, ahora contamos con una cantidad de tratamientos que podemos, cuando viene una paciente con unos determinados problemas, decirle, a ver, vamos a ayudarte y a quitar todo esto que te está afectando a tu vida cotidiana. Vale, os repito, incontinencia urinaria, sequedad, tirantez, atrofia, ¿con qué contamos? Pues el otro día me decía una compañera que realmente íbamos a utilizar lo mismo que utilizábamos en la piel de la cara, en la vagina y en la vulva, y es verdad, vamos a empezar con la carbositerapia, que son infiltraciones de CO2, que lo que hacen es a que la zona, al meter el CO2, tanto en la piel, en cualquier zona, lo que el organismo responde, mandando oxígeno, va a haber una oxigenación, PRP, el plasma, que regenera totalmente, continuamente, cualquier zona del organismo. Utilizamos también el ácido hialurónico, un ácido hialurónico especial, hay uno que es para hidratar, para volver a la hidratación y la tersura, y luego hay un ácido hialurónico estético, si nosotros queremos aumentar lo que son los labios mayores o zonas de la vagina que, por lo que sea, se han atrofiado, ¿vale? También hay una radiofrecuencia, que también nos hidrata y nos va a mejorar, y luego también tenemos los láseres para lo que es todo lo que es la incontinencia urinaria, con resultados fantásticos. Pregunta que siempre hacemos, ¿pero me vas a pinchar ahí, me vas a hacer un tratamiento? Eso, vamos, ni loca, me hago yo eso, que duele un montón. Pues no. Se pone una crema anestésica durante una hora, lo mismo que se pone en la cara, se pone en la vagina, y en lo que es los tratamientos de vulva, no, ahí pongo unos pinchacitos, lo mismo que en la cara, estamos hablando de lo mismo, lo mismo que en un labio, lo mismo, que es un momentito, y os puedo asegurar que es totalmente llevadero, y los resultados merecen tanto la pena, que os animo a que no, a que los probéis, a que lo consultéis, y a que no estéis pasando por momentos así, que afectan a nuestra vida cotidiana, pensando que es lo normal, y que es lo que toca, no es lo que toca, lo podemos tratar y mejorar. ¡Gracias!